Gente, vamos a jugar Poppy Playtime, el DLC. ¿Nos acabamos el Poppy Playtime 2? Es pregunta, güey. ¿Nos acabamos el Poppy Playtime 2? Sí, sí nos nos acabamos, que es donde vemos a la Poppy mujer. Y luego tenemos este otro capítulo que se llama Deep Sleep. Y vamos a ver qué pedo. Tradúcemelo. Güey, qué increíble, güey. El viento da mucho miedo. No puedo dormir. Hey, estaremos bien, lo prometo. Lo matan a todos, a verga. ¡GatNap! Porfa, ayúdanos a dormir, CatNap. Lo necesitamos, CatNap. ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Los droga, güey. Los droga con mota, güey. Con THC. ¡Les da THC, güey! Padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de CatNap. Qué increíble todo esto lo que graban. La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con CatNap. No, qué increíble este juego, güey. La verdad es que es muy bueno, güey. Es muy bueno. Todo esto lo que graban, todo esto lo que hacen para darle ese ambiente, le hace tener como ese plus. Ahí se supone que nos caímos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo nada más, que yo había jugado el juego. Y ustedes, ¿cómo sabía que existía otro muñeco, güey? Que era mujer y que no sé qué madre. Piñe gente ambiciosa de mierda, güey. Qué tristeza me da. Mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, ¿no? ¡Cancelar, cancelar! ¿Qué está sucediendo, jefe? Espérame, pues hace mucho que no juego. ¡Hey, me! ¡Hey, me! Ok. ¿Y luego qué hay que hacer? ¡Hey, me! Oh, puedo salir por aquí, ¿no? Bueno. Oiga, para salir. Busco los objetos que puedes tirar, manteniendo. Oye, pero veo bien oscuro, ¿no? Ahí está. ¿Y qué hago? ¡Oh! Como el Spider-Man cuando ves a la Mary Jane. ¡Adiós! ¡Me la pelaron, mi ch... Y luego me tengo que subir este otro, ¿no? Un, dos. Es ahí. Ahí está la salida. Ahí está la salida, jefe. ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Uh! ¡Salimos! ¡Nos vemos, mierdas! Por allá escucho una alarma. No sé si debería de investigar. Yo creo que voy a investigar. A ver. Creo que la alarma es allá abajo. Entremos por la única puerta que hay, que es esta. ¿Quién? ¡Párcord! ¡Uh! ¡Uh! Bien, sencillo. No aguantamos y apenas salga, nos vamos. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Mishi, Mishi! ¿Y qué, banda? ¿Solamente me pesco y ya? ¡Ah, no, güey! Pensé que me tenía que lanzar. ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Nos subimos! ¡Uy, jefe! No sé a dónde ir, ¿eh? ¿Allá arriba? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Qué dice? Peace away is those who believe. La paz que se va es en aquellos que creen. Creo. Algo así, mi gente. ¡Hola! ¡No! ¡Qué chingón, güey! A mí me gustaría trabajar en una fábrica de estas, perro. Que tengan así para tomarte tus ratos libres. Mira. Y ahí hay caca, güey. O no sé qué sea esto. ¿A poco no estaría bien, perro, güey? Mira la florecita, güey. Hay que encontrar el videocaset para poder entender aquí qué es lo que estamos pasando, güey. Ok, hay que darle energía a estas cosas. Que por aquí tenemos un enchufe durún. Y tenemos que encontrar el otro, pero también hay que encontrar el videocaset. ¡Aquí está! ¡Míralo! Es que no le entendimos a la hora anterior porque estaba en inglés. No, se metieron mucho en el papel. Le jugaron mucho a la mamada. El gatito. No recuerdo, güey. Nosotros matamos... ¡Mira, acá está, güey! ¿Por qué no me dijeron, Humberto? ¿Qué hizo? Ahí está. ¿Nosotros matamos a alguien? Al autobús, güey. En eso terminó lo de nosotros. Déjámoslo hablando sola. Aquí hay un elevador. ¿Quién? Hay que investigar dónde... ¿Cómo puedo ir para allá? ¡Oh, la mierda! ¡Electrificado! ¿Me electrocutaste, Pedrito? A ver, ábreme. ¿Bueno? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? Es el niño que me está ayudando, ¿no? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? ¿Y desde dónde me está ayudando? ¿Son los niños muertos, no? ¿Son los niños que se murieron, güey, en el espacio-tiempo, perro? No mames. ¡Qué sentimiento! ¡Ey, niño! ¡Dime otra cosa, güey! ¿Tú hiciste eso? Sí. Supongo que ahí te encontró, Katnab. Sé que seguro no te agrada a Bobby por no dejarte escapar, pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. No, ¿y quién ven eso hoy? ¿Spider-Man? La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. No, no. Antes había ocho de ellos. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. Un placer conocerte. Oli Gamer, güey. Se me hace, güey. No sabía yo que tenía lore aquí en este desmadre, güey. A ver. Sujeta la manija y gira con el rayo Q y E. ¿Cómo? ¿Cómo, verga? Ah, ok. Tengo que electrocutar eso, ¿no? Aprovecho. ¡Eh, culero! Gira el rayo con Q. ¿Y así hasta cagamos una fuente Tesla o qué? Hay que colocarlo ahí, ¿no? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Qué locura, men! Lo hicimos increíble, ¿ven? ¡We did it! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Ok, vamos al Kindergarten, creo. ¡Pum! Y luego acá también. ¡Pum! ¡Oh, güey! ¡Como en Disneylandia, perro! ¡No mames! ¡Si nada más te sientas y te van llevando al otro parque, güey! ¡No! ¡Bueno! ¡Olin! ¡Olin! ¡No te copio, carnal! Soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? Sí. Los niños vivían aquí. ¿Y qué pasó? Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. A ver, mi Oli. ¿Aquí qué meto, Oli? ¡Oh, aquí está, Oli! ¡No mames, perro! Vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Eh, güey, para empezar, Oli, ¿por qué te estoy haciendo caso, güey? Si tienes ocho años. Muy apenas sabe leer, güey. ¡No mames, mi Oli! ¡Qué perra tristeza, güey! ¡No mames! ¡Encéñame la salida, la venga! ¡Yo no quiero salvar a los niños! ¡Chingen a su madre, los niños! ¿Y a dónde nos llevó? Watch your step. Mira tu paso. Don't forget your mask. No olvides tu máscara. Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Oli, aquí mataron a la gente, güey. La neta, no te copié. Repite. Ok, mi Oli, entendí. Creo. El chido usa. A ver. ¿Qué hizo este botón? Ni madre. Ahí se ve una puerta abierta. Entonces yo creo que por ahí podemos entrar, ¿no? Mira, aquí hay una pila. Vamos a introducirla. Esta pila abre esta puerta. Es mal ore, ¿no? ¿Vale la pena verlo esto? Es lore. Grab Pack Prototype Funcional. Me van a dar manos. ¿Y esto para qué es? Se estira más. Es lo único, güey. No mames, güey. La música me regala. No mames. Las de ver qué pasó, mi perro. ¿Cómo que me regala? Ah, me proporciona, güey. Mira el video. No, no. ¿Tú crees que necesitamos el video, pendejo? Soy Speed Runner. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Y ahora, hay que subir ahí. Elévame, elévame, elévame. Aquí no pasa el go, go, Power Rangers, ¿va? Con esta otra mano. No, no puedo, güey. Está dando el máximo poder esta madre para poder bajarlo, pero no se baja. Se está presionando, ¿eh? Ok, a ver qué haría los monos. ¿Qué haría yo? Se apetó. ¡No! ¡Me agarré! ¡Ah, pendejo! ¿Al tubo? Va, saltamos al tubo. ¿Y ahora? Aquí está perfecto. ¡Oh! ¡Eso, pendejo! ¡Chocala, mierdas! Lo hicimos bien. ¿Te mereces un premio? ¡Sit! ¡Sit! Bien, cómelo. Perfecto. Uy, ahora hay que... ¡Muévelo, sacúdelo! ¡Muévelo, sacúdelo! Hasta que el diablo te chupe el culo. Ah, somos expertos en este pedo, güey. ¡Hadduke! ¡Uh! Otra vez ingeniería, loco. Lo que a mí me pesa, perro. Ok, ok, tranquilos, tranquilos. Aquí tienen que llegar dos corrientes de electricidad. Nosotros tenemos electricidad en el espacio-tiempo. Allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Liberar el espacio-tiempo personal y occipital. Bien, perfecto. Lo tengo claro. Tenemos electricidad. Ahora, ¿a dónde tengo que llevar esta electricidad? ¡Muévelo, sacúdelo! ¿Pero por qué no? Espérame, espérame, espérame. O sea, estos dos se tienen que conectar. ¿Cómo haremos eso, güey? Ok, que uno apunta al otro. ¡Mano! ¡Toma, mames! Estamos años luz de este pedo, güey. ¡Vámonos! ¡Speedrun! Bien, lo tenemos perfecto, mi gente. Ahora, tenemos que hacer otra maniobra para poder iluminar esto. ¡Illuminati, pa! ¡Rich Kit! Y... ¡Coño, coño! ¡Nah, man! ¡Vámonos de aquí! Ok, eso hizo algo. Eso le dio electricidad, pero ocupamos aún más poder. ¡Ah, la encendimos, eh! ¡No mames, güey! ¡Ahí vamos, eh! ¡No! ¡Lo fundimos, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok, te envío otra llave. ¡No, no mames! ¡Está bajo la estatua! ¡Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar! ¡Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo! ¡Buena suerte! Güey, a mí no me envíes llaves. A mí envíame a la policía judicial, güey. A ver, mándamela. ¿Por qué trae tanta llave ese, güey? ¿Qué será? ¿El de la intendencia? ¿Hola? Osvaldo, ahí te vas a cagar del susto. No, no, no empieces, güey. No, yo me meto ahí y me duermen a la verga, güey. ¿No hay una máscara? No, no. ¿Qué te dije, güey? Ah, sí puedo entrar. Ah, pero sí traigo máscara, ¿eh? Perro puerco. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. ¿Y les compran estos peluches a los niños, güey? Yo sé que los venden en los cruceros. ¿Y se trata de esto? Por nada que cada vez faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Vamos, vámonos a la... Antes de que invoque algo. Hay que ser mi amigo, Loli. ¡Ey, Oli! ¿Dónde está el generador, mi apá? Ahí está, Tris. ¿Oli? ¿Oli? ¿Pues para qué mierda me...? ¡Oli, oye, oye! ¡Oli! ¡Despierta! ¿Fue porque me durmió este cu... En realidad, esto es un sueño, güey? ¡Ey! ¡Pellízquenme! ¡Pellízquenme la pirinola! ¡Por favor! ¡Estoy dormido! ¡Oli! ¡Pellízquenme el p... ¡Estoy dormido! ¡Alguien pellízquenme! ¡Pellízquenme! Ahí está la despertación. ¡Pellízquenme la pirinola! ¡Pellízquenme la pirinola! ¡Pellízquenme la pirinola! ¿Despierta? Ahí está, mira. ¡Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime! ¡Nah! ¡Qué buen doblaje, güey! Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. ¡Es que era pasillo de huérfanos, no! ¡Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían! ¡O sea, uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor! ¡Ya lo verán! Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz, ¿por dónde estás? ¡O por lo que hiciste! ¡No te preocupes! ¡Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte! ¡Oh! No, no lo quiero ver, no lo quiero ver. ¡Bienvenido a casa! ¡Qué pedo, loco! ¡No estaba muerto ese puto! ¡Estaba muerto! ¡No puedo correrme! ¡Ey! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr, güey! ¡Es que no puedo correr, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Ah! Era parte de Lore. ¡Me durmieron! ¿Qué te dije, güey? ¿No he debido haber entrado ese pinche gas tóxico? Hay que abrir esto, ¿no? Primero abrimos media luna y luego abrimos la otra y con eso se arma. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¡Piensa, piensa, carayos! ¡Piensa, carayos! Aquí está la solución. ¡Hoyo! ¡Chupas! ¡No! ¡Un carrito de la Fórmula 1 del Poppy Play! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duermo! ¡Me duermo! ¡Otra vez no, güey! Porque culo dormido, culo perdido, güey. Si me duermo, pellizquenme el pito. Les doy permiso. Ahora sí, vale, ¿verdad? ¡Todo! ¿Cómo me choba el carrito a la Fórmula 1? ¡Ah! 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 ¡Me lo saqué un momento, güey! ¡Me lo saqué sin querer, güey! ¡Le piqué a la F pensando que con eso me subía al carro! ¡No mames! Ok, ok. ¿Le podemos dar cuerda, no? ¡Chingar su madre! ¡Que mata al que sea que esté enfrente de la verga! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Satóquen! ¿Aquí sí puedo respirar? Mira, como que los tenían en vigilancia, güey. ¡Muévelo, sacudelo! ¡Muévelo, sacudelo! ¡Táque el diablo! ¡Le chupe el culo! No, ustedes no hagan eso, gente. Ustedes, pórtense bien. Nada de andar perreando esa canción, güey. ¿Qué es? ¿Son paquetes de Amazon o no? Pero no hay ningún... Para ver algo aquí. No. Bueno, está ese. El sujeto está estable. Designado 1, 3, 2, 2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de hogar dulce hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Por qué me dio un olor a patas, güey? ¿Me huelen a mí? No, a mí nunca me huelen las patas, güey. ¿A alguien de ustedes les huele las patas, pendejos? Porque a mí no me apestan, güey. ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo. ¿Por qué te lo llevaste? Van a matar a uno de los niños. Kevin está muy enfermo. Kevin se fue de sabático, cariño. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde... Mira, güey, aquí le he encerrado en la puerta al Kevin, güey. Kevin no se va a mejorar a la larga. Se lo va a cargar la mierda. Tu amigo. Más bien de estupide novio, cabrón. No, ni para qué me asomo, güey. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay que pushar para allá o no? Porque si no es necesario, ni para qué. Te lo juro que huele a patas, Humberto. Pero yo no soy, güey. A mí me agrada estar cerca de la gente que apesta a sobaco, güey. Porque huelen a taquito bien rico, güey. No sé cómo explicarlo, güey. Es un gusto culposo que tengo, güey. La gente que no se echa desodorante, güey. Ella es buena, ¿no? Mira, se le murió una niña, güey. Ella la quería y la cuidaba, mira. Está triste, güey. ¿Ah, es ella? No, mames, me acabas de spoilear todo el pedo, güey. Pues esto es como Final Freddy, entonces, güey. Pero si está clarito que es ella. Oh, ¿cómo eres pendejo, güey? ¿Cómo va a ser ella, güey? Yo diría más que es la niña que ella cuidaba, güey. Como es de los juguetes, güey. Ella cuidaba aquí, güey. Falta otra pila, güey. Si la tiene ella, le voy a quitar la vida, güey. A ver. Somos misiones especiales, mi gente. Mira, aquí había bebés, güey. Ver. Con la cantidad de niños que hay, güey. Vámonos. Tengo la pila. Es hora de despertar. Vámonos. De chingar su madre. ¡Fuímonos! Ocupo uno de esos, güey, en la vida real, güey. Ok, tenemos como que una manera de conectar el espacio-tiempo. Pero no así. No así. ¿Qué pasa? Nos encerramos, ¿va? Nos encerramos, güey, por mensos. No hay manera de salir de aquí. Espera. No, pues es que tampoco me da electricidad. Ok, así sirven estas. Se van cerrando, ¿no? ¿Y para qué me sirve venir acá? Ah, se abrió esa, ¿eh? Mírame. Ok, pero ¿y qué pedo, güey? Míralo, hijo de p***. ¿Hay algo en la espalda que ocupamos? Y atrae a la pila. Ok, y esto completa la otra parte de la lunita. Para ni p*** idea para qué. ¿Y la otra pila, onta? Bien, hay que abrir una de estas dos puertas y ver cuál de esas dos es. ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Ah, ah! Bien, encima, bien. Un abrazo al día aleja a los monstruos. Dos abrazos al día hacen una linda vida. Tres ya es sexualidad, ¿eh? Tres ya es sexo. Te abrazaré hasta que explotes. Te abrazaré hasta que te harás popó. Hubieran dejado más esa frase, ¿eh? ¡Vámonos a chingar su madre! ¡Vámonos! Ocupamos uno de esos en la vida real. Ahora sí ya no me vuelves a ser p***. ¿Eh? Ni... Ok. Fuímonos. Ni preguntemos. Mira, 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 mira. Aquí está. La electricidad p***. Estoy pasando toda mi formación. Y nos vamos. Y nos fuimos de una. Empezamos la una. Mi vida era muchísimo más chingona, güey. Cuando apenas salía esa canción. Y esto, ¿para dónde tengo que redigirlo? Se me hace que los tres tienen que conectar algo, ¿no? Los tres tienen que conectarse en el espacio-tiempo, mi p***. No, el chile no sé qué tiene que hacer. No, aquí ocupamos un b*** de inteligencia, güey. Si resuelvo esto sin ustedes, Humberto, me saco los dos huevos en directo ahorita mismo. Estos dan un rayo láser en el espacio-tiempo. Este le va a pegar a este. Este le va a pegar a este. Y eventualmente, este le va a pegar a este. Creo que así es el business. Ay, no, p***, no me vaya a aplastar, güey. Me va a hacer como el p*** de Don Ramón cuando el señor barriga se le sube. Ok, a ver. Hola. Al chile no sé ni por qué entré. A la fábrica, no recuerdo el primer capítulo. Bueno, ya encendimos la luz, que es lo que importa, ¿no? ¡Ah! No, no, basta. No hizo nada malo. Pinche mono p*** dejo. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Es niña. Ah, es que es la Rosita. Parece que el tren nos pasó factura. No era azul. Se mereces una explicación. No, me merezco que me saquen de aquí a la b***. Le voy a decir a los municipales que lo balacen a la b***. A ti ya se p*** de mono enorme. Escucha. No soy tu enemiga. Pero no te puedes ir. Nada, estás p*** dejo. Lo que pasa aquí es más grande. Sí, por eso. A mí me da igual. Y te necesito. No. Para poder vengarnos de esos monstruos que se torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. El prototipo. Trae los ojos bien rojos, mi papá. ¿Haces los honores? ¿De qué? No, volvimos a encender la luz, Slaka. Vámonos de aquí, mi papín. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Kagi. Mataste a Mami. Me liberaste. Tú eres perfecto para esto. No, no, mi ma. Te estás confundiendo, reina. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. No, mi ma. Oli te llamará. A ver, no recuerdo dónde tengo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que Poppy ya te explicó todo. Es la de Poppy Playtime. También activó la energía de reserva del domo. Gracias. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. ¿Cómo, jefe? No le sea la CFE, apa. Es la casa mamalona que está allá. Vamos a ver. ¿A poco el cable sí jala hasta acá? Jefe, somos los del CFE. Increíble. Mira eso. ¿Qué? ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. No, vete al culo. ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. Creo que la mejor opción sería la escuela. No, no. Catnap suele dejar ese lugar en paz. Ah, bueno. Ya te mando la llave. Gracias, apa. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Ok, apa. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Suena bien culero, mierda. Bájale el volumen. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. No vale madre, señorita Loay. A ver, vamos a tener que poner aquí dos pilas, mi gente. Traemos una. Y fa... ¡Ándale, perro! Ahí está la pila que ocupábamos. ¿Y cómo vamos a entrar ahí? Hay una ventila, es cierto, ¿eh? Espera. Te reconozco. Sí, me acuerdo. Tú trabajabas aquí. ¿Cómo estás? Bien. Darby dice que buscas a los trabajadores. No. La catnap no le gustaría eso. Pero por eso no está catnap. Mejor vete. Por tu bienestar. ¿Mis? ¡Oh, qué la... Todo está cerrado, güey. Tenemos que traer energía aquí, güey. ¿No hay algo aquí? Arriba en el techo. ¿Arriba hay energía? Pinche mono mentiroso. ¡Oh, mira! Qué inteligente soy. Sabía yo que aquí podía haber algo. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Y ahora cómo voy a salir? ¡Sencillo, mi papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Hay algún cassette aquí? No, no hay nada, jefe. ¿Ven el cassette aquí, güey? Tú me paretiste el corazón. ¡Ay, mi corazón! ¡Ahora puedo regalar! ¡Ya que, ya que! ¡Un pedacito a cada nena! ¡Solo un peda... ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están a salvo? Vámonos de aquí. ¡Sí! Eso fue una loquita, güey. Una loquita que va a haber matado a los niños, güey. Ocupamos una pila, ¿no? Para empezar a dar energía acá afuera. ¿Qué es esto? Mis entrañas rugen de hambre. No puedo pensar en otra cosa más que comida. Apenas tengo fuerza para levantarme del piso. Pero Barbie me habla. Ya me da fuerza. Descubrí que si me quedo quieto, completamente quieto, tendrás pensar en que estoy muerto. Pincho. Dice que necesito comer. Y que los demás maestros nunca deben tenerlo. Lo que sea. Que no hay de callar los oídos. Ok. ¿Cómo que son los... Pues lo que confesaba un niño antes de morir? No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. Oiga, mi miss, ¿no está bien, mi pincho? Patricia, a ver, tiene un chingo de personalidades. ¿No está aquí? Tenemos que dar electricidad. Perfecta. Vámonos a la mierda. Se despertó la mierda. ¡Ah! ¡Ah! Tranquila, vieja puta. Jefe. ¡Ah! Está bien culera, güey. Güey, ¿qué hago? ¡Regrésame! ¡Regrésame! ¡La mierda! ¡Regrésame! ¡Ah! Ok, ok. Ya tenemos, ya tenemos cómo lo vamos a hacer. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Gracias por la pila, perra. Ay, bien hecha la... No, güey. ¿Qué hago, güey? ¡Ay, pobre mensa! ¡Ay! ¡Ay, ay, mi pendejo! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¿Por qué, güey? ¿Pasí ni me acerqué? ¡Güey, ni me acerqué, güey! ¡Ey! ¡Me estás dando sentimientos, güey! Nos vemos, mierda. Nos vemos en el infierno. Y ya ni me acerco. ¡Cómeme la polla! ¡Ey! ¡No la dejes pasar, güey! ¡Cierre! ¡Ey! Mira, se quería meter, güey. El pinche mono, ese culero se quería bugear. ¡Ey, güey! ¡Sí pasa! ¿Ahora qué hago, güey? ¡Sobrepasó! Ya no sé qué hacer, güey. ¡Ey, güey! Ocupo energía, güey. Traigo electricidad. ¿Pero dónde es? Quítate a chingar tu madre, perra. Nos vemos en el infierno, al chile. Ojalá te cierren para siempre, mierda. Cierrame antes de que se mueva. No me la cerró, güey. No, güey, no. No me la cierro. Ah, pero ya encendimos el generador, ¿no? ¡Vete a la mierda! No, estamos más muertos que Martín, güey. Chile, no sé cómo volver. Nos vemos, perra. A ver cómo pasas esa puerta. Las abre, las abre, güey. Tiene inteligencia artificial esta pinche mierda. ¿Te quieres meter conmigo, perra? No, no, no. No, culerita. Quieta, quieta. El que se mueva le encanta el pito. ¡Ah, ah, ah! ¿Verdad, goloso? No lo dudas ni un segundo, perra. Nos vemos, pinche golosa. Se te les aporta la p***. No la veo. ¡Ah! Es que, ¿cómo investigo dónde está la fuente de electricidad, jefe? No me digas que es esta, güey. Ni de pedo llego, güey. Ni de pedo llego, güey. Es esta, güey, pero... Sí llego, sí llego, eh. ¡Horra! ¡Ábreme, ábreme, ábreme! Oh, gordo, no sé dónde es, güey. ¡No, no, güey! En esta hay que encontrar la fuente de energía y alimentar estas dos al mismo tiempo a más adelante. Hay que poner siete pilas. Ah, mejor nada. Que me maten, güey. Que me crucifiquen, güey. Ahí está la fuente de energía, güey. ¡Quieta, pinche perro! ¡Quieta, inquieta, inquieta! ¡Ya accioné los dos, no! Ahí está. ¡Chao! ¡Oh, la verga se teletraportó! ¡Oh! ¡Oh, no mames, pinche doña! No está bien lo que hace. ¡Eh, güey! Es que se me desvía la mirada, güey. ¿Qué puerta será, güey? No sé cuál de las dos sea, güey. ¿Y le tengo que quitar esta pila? Va. ¡Eh, perra! ¡Eh, eh! ¡No está bien! ¡Su perra madre, güey! O sea, tengo que agarrar la energía. Ah, energizar. Agarrar las dos pilas y poner las dos pilas. No te mames. Quédate ahí a chingar tu madre. Vamos, Dios. Déjame pasar. No seas culera de mierda. ¡Chao, ya! ¡Ey! ¡Es el éxit! ¿Por qué me sigue? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡La mierda! Corrió bien rápido, güey. Nos vemos. No mames. Pensé que jamás iba a poder, güey. ¿Y eso? Acabo de gastar una de mis cuatro balas. Vete a la mierda, man. Oye, yo creo que hasta aquí dejamos a Poppy Playtime. Está muy bueno, pero hasta aquí lo dejamos. Cargar partida, continuar. ¿Cómo me lo guardo? Yo creo que ya se guardó, ¿no? ¿Ya se guardó, no? ¿Se guarda solo? Creo que sí. Confío en ustedes. Confío en vosotros. Sí, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí lo dejamos. No lo podemos acabar en un solo día, gente. Falta todavía bastantitas cosas. No se guarda. Ay, Aledo, ¿cómo dices mamadas? No digas mamadas, man. ¡No estoy entiendo el tema! ¡Mane porno! Ojalá se muera esa...